...cuarto y fue para el Conquense, que tenía esta ocasión la primera para Borja Lázaro. Está intratable el Conquense en la Fuensanta. Aquí de nuevo recibe a Borja Lázaro y era derribado por Zaparay en el portero. Del Tudelano ganó 3-1 el Conquense al Tudelano. Se le ponía bien el partido después de este penalti que transformaba Borja Hernández en el minuto 16. Y más de cara se iba a poner el partido con la expulsión del portero. Había visto ya la amarilla por el penalti y aquí la ve por mano fuera del área. Así que Zaparay enfilaba el camino de vestuarios, tenía que salir un compañero, se quedaba con uno menos. Y encima en esa falta Manzano hacía el segundo en el minuto 23. Miren cómo lo celebraban Manzano e Iván González, con mucho arte, sí señor. El segundo para la Unión Balomperica Conquense, que es un golazo con la zurda del Alcarreño. Besando la escuadra de la portería de la Fuensanta, cortaba distancias aquí el Tudelano. Qué bien lo hace Jordi Martí amagando el pase, finalmente se tira y la pega con la derecha en el 31. Acortaba distancias y el mismo futbolista, el 9 del Tudelano, después de que veamos la repetición de este gol, que es un auténtico golazo, tuvo la ocasión del empate, la ocasión del 2-2. En esa falta la mandaba un poquito arriba, lo intentaba de falta Jordi Martí. Y atentos a esta jugada porque es un espectáculo de Conquense. Cómo combinan los jugadores de Fabregat. Qué bueno el pase de Borja Hernández. Y aquí está la definición de Borja Lázaro, el 3-1, el tanto definitivo. Es un jugadón, vamos a detenerlo, a verlo otra vez. Empieza aquí la jugada con Iván González, Narváez le tira la pared. Borja Hernández recibe la pega con la derecha. Y el balón para Borja Lázaro que define a las mil maravillas. Golazo de la Unión Balomperica Conquense. Y esta es la última ocasión del partido para Jordi Martí. Lo de los números de Conquense en casa es brutal. De hecho es el mejor equipo de segunda de su estadio. Vamos a verlo. En la Fuen Santa el Conquense ha conseguido 8 victorias y un empate de 25 puntos. El 92,5% de los puntos en juego. Borja Lázaro baja un poquito, solo el 14% de los puntos. ¿Y eso por qué? Se lo explicamos. De verdad de la buena. Estos que aquí saltan al campo son los mismos que estos otros. El Conquense. Y es digno de una investigación porque el portero es el mismo. Y el delantero también. Y los centrocampistas. Y el entrenador. Pero lo que en casa todo funciona como un reloj. Fuera de casa, nada. Porque el Conquense como local es el mejor. 25 puntos. Tres más que el Leganés. Pero fuera de casa, solo los dos colistas. Lázaro Iñena y Peña Sport sacan menos que sus cuatro puntos. Para algunos es un fenómeno casi paranormal. Solo el Yagostera, líder del grupo tercero, lleva sus números en casa. Y solo Atlético y Barcelona sí ganan el próximo partido. Como locales superarán a los de Fabregat. Es decir, solo tres equipos de los 122 equipos profesionales de España presumen en tener mejores números como local. El Conquense, que debe ser algo así como los niños de papá, se gasta afuera lo que le dan en casa.